La mayoría de carne que comemos proviene de más de 7.000 macrobranjas que hay en España. Animales criados en fábricas y seleccionados genéticamente para el consumo humano. Los pollos crecen un 300% más rápido de lo natural. Eso equivale a un bebé de 2 meses con 300 kilos. Este crecimiento genera en las aves graves problemas de salud que con su consumo te pueden afectar a ti. ¿Estás en contra de esto? Únete a nuestra causa. En Comidas Bio te damos la solución. Alimentos de kilómetro cero. Bio y halal. De los mejores proveedores. Va de bio y carnicería Alhambra. Con opciones veganas y vegetarianas. Apoyamos también las energías renovables y no contaminantes. Por ello, nuestra energía proviene de placas solares que abastecen nuestro establecimiento. Algunas de las ODS con las que estamos comprometidos son Fin de la Pobreza y Hambre Cero, ya que colaboramos con Bancos de Alimentos y Too Good To Go. También Salud y Bienestar, porque todos nuestros alimentos son de kilómetro cero, bios y siguen una dieta equilibrada. Nuestro establecimiento se abastece con placas solares, es decir, energía renovable. Por ello, también aportamos la energía asequible y no contaminante. Como hemos hablado anteriormente, estamos bastante concienciados con el medioambiente. Por ello, aportamos también a la acción por el clima. Los animales son una parte muy importante de nuestro planeta y apoyamos el bienestar animal, ya que nuestra comida es de origen halal. Todas nuestras relaciones, tanto con colaboradores como proveedores, hacen que creemos alianzas para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Una parte muy importante de nuestra conciencia. Si entráis a nuestra página web, podéis ver el menú o reservar mesa. Y si bajáis a la parte inferior, podréis encontrar también nuestra ubicación. En la parte superior a la derecha, encontraréis tres pestañas, donde podréis entrar a diferentes subpáginas. Por ejemplo, nuestra historia. Aquí veréis el inicio de nuestra aventura y los valores con los que trabajamos a diario. Y tú, ¿quieres cambiar las reglas?